Surco en la piel de una victoria fugaz Si está nublado en la mañana me concentro en el mar Es este mapa del cuerpo que es mi destino, mi hogar También complejo y violento voy manoteando al hablar El dominó de la esquina, no dominó mi rutina No puso acento en mi rima, radiografía preferida Es este fuego de un Harlem, renace paso al andar De un fuerte apache y los ures lo lleva al gesticulado Una promesa distante, la del arraigo final Un gentilicio escondido bajo costales de cal Esta es la rabia que juega bajo la excusa del sol Llorando jazz por las noches, cogiendo el ritmo de sol Aquí la boca que escupe de otros saberes y un plan Los menesteres diaspóricos, las sonrisas que traen Aquí la barca proyecta generaciones atrás Mis institutos navegan que aquí no hay triunfo al azar Diáspora el bus Da color en fuego a su pocrito Diáspora el bus Aquello tan complejo que has sufrido Testigo de la brisa que golpea tu adicción Te escucha ya en lo oscuro cuando baja el telón Supongo el clima de la angustia no repara el favor Gentrificaron hasta el cielo la teoría del color Raspa la espalda que con brosa no se deja domar Nomenclatura ciudadana da vergüenza abrazar Ni los cupones de comida combustionan la fe Que en un regazo deprimido no hace fiesta al pastel Aquí la lluvia sin estrellas remojando el palmar Aquí una estrella que a la lluvia rinde culto formal Le brindo ofrendas en febrero, viste blanco al soñar Le hace limpieza preventiva por si quieren odiar Se mimetiza entre los miles de una brega y no se Recoge el plato en una pieza que el suspiro se fue Aquí la barca proyecta generaciones atrás Mis institutos navegan que aquí no hay triunfo al azar Diáspora el bus Da color en fuego a su pocrito Diáspora el bus Aquello tan complejo que he sufrido Y no hay triunfo al azar 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 Y no hay triunfo al azar